¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, amantes de Messi y el fútbol en general. David Beckham, presidente del Inter Miami, afirmó recientemente que se enteró del fichaje de Lionel Messi por el club americano de una forma única. Se despertó con un millón de mensajes en su teléfono, se sorprendió con lo ocurrido y minutos después escuchó que Messi habría anunciado que vendría a Miami. Beckham añadió también que es un momento histórico para el Inter Miami poder contar con el mejor jugador de la historia. Pues bien, muchos medios americanos afirman que el brutal impacto del fichaje de Messi por el Inter Miami va a ser histórico. Para empezar, los ingresos del Inter se van a triplicar y pasaría a ser uno de los clubes de baja tabla de la MLS a ser uno de los candidatos a ganar el título de liga. Y ojo a lo que afirman después, el balompié pasaría a ser el cuarto deporte más visto de Estados Unidos, adelantando al hockey y rozando prácticamente la tercera posición en audiencia con el básquetbol. Y esto es solo en el primer año, ya que en el segundo Messi mejoraría con diferencia estas estadísticas. Sin lugar a dudas, esto va a hacer rabiar a sus haters. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés y amantes de Messi. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça y fuerza Messi por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.